Noche desastrosa para los Tigres de Robert Dante Siboldi porque nunca le encontraron la cuadratura al círculo. Se terminaron por caer con el primer tanto de Fidel Ambrís, un bombazo que venció a Nahuel Guzmán y también en la esperanza de los felinos. Robert Dante Siboldi también no logra hacerlo desde la pizarra porque quiebra al equipo con la doble punta con Ibañez. Entonces, futbolísticamente y anímicamente el equipo estaba roto, el equipo no encontró esa mística que si bien llegó un tanto con el balazo de Raimundo Fulgencio, tampoco es que haya vencido a un León que fue superior en los 90 minutos de principio a fin. La Arcamo le dio un repasón a Siboldi y a sus muchachos porque el Perro Romero junto a Fidel Ambrís destrozaron a Rafael Carioca porque Ángel Mena le liberó siempre el carril para que vayan a Castillo de Lastimara y un güey de antecillo imperial tanto en la salida de balón como en los duelos personales terminó por dar todo para que Tigres hoy esté eliminado de la Conca Champions y León sueñe con su primera final internacional. ¡Gracias!